transformación pacífica del país están sacando espuma por la boca estos opositores estos peronistas y también estos medios chayoteros y estos propagandistas publicistas como carlos alarraqui que en su programa salieron a decir pestes ahora del reforma se lanzan en contra de este diario y también salen a decir aceptar y confesar que reforma es un es un diario de oposición en nuestro país de oposición al actual gobierno de la cuarta transformación muy enojados por esto que revelaron el día de hoy en su nueva encuesta mis estimados perdoneros donde mc se desfonda puntea claudia y ya le saca 24 puntos a xochitl galvez la candidata del prián salen a decir desesperados no le hagan caso a esta encuesta del reforma es una mierda dice carlos alarraqui vamos a escucharlo mis estimados perdoneros esto es el mensaje que está dando en las redes sociales a través de su programa de atípica al tv están totalmente desesperados le encuentra la encuesta de reforma es una basura basan sus resultados en 500 personas 15 por estado es una mierda no debieron publicarla y les faltó ética estalla explota carlos alarraqui y posteriormente a este vídeo vamos a ver lo que lo que comentaron ya en su programa lo que dijo javier lozano muy enojado no le hagan caso porque somos optimistas y xochitl va a ganar quédense con esta idea la encuesta de reforma del día de hoy es una basura una basura por una sola razón hicieron una encuesta entre mil entrevistados de las cuales 500 entrevistados no contestaron por lo tanto basan su encuesta nada más en 500 personas si ustedes analizan 500 personas entre 32 estados de la república calculen que entrevistaron a 15 por estados o sea 3 en saltillo 12 en torreón etcétera etcétera o sea es una mierda la encuesta no es válida no es cierto me preocupa y me molesta mucho que reforma no haya tenido la ética de no publicar esta mierda esto es lo que yo quiero dejar algo abundando en el tema de la del entusiasmo del ánimo el optimismo el optimismo no sé si leyeron el domingo y si no lo han leído por favor se los recomiendo ampliamente este texto de enrique krause que se llama este arroz no se ha cocido de una explicación de una exposición de ideas de por qué no podemos darnos ya por vencidos de que este arroz no se ha cocido de que esto no ha terminado de que estamos en plena campaña y que social se está acercando y que la otra no puede moverse sin la autorización de su patrón y que entonces no nos desmotivemos porque esa es la estrategia del presidente ya que todo mundo diga no hay nada que hacer ya mejor vámonos de vacaciones ya no hay que salir a votar ya todo está dicho y no es cierto y eso me lleva a la segunda parte no le crean por favor a la encuesta de reforma del día de hoy como como extrañamos a lorena becerra en reforma como extrañamos a lorena becerra que era la que levantaba las encuestas les voy a dar dos datos miren según esto ustedes creen que esto es real que subió 11 puntos la aprobación presidencial de diciembre a marzo ustedes de veras creen que esto es cierto ahora no así oye quizás sí sí vamos a ver la metodología que usaron porque también hay que leer así como en las medicinas la letra chiquita sin albur fíjense nada más encuesta nacional en vivienda realizada del 6 al 12 de marzo a mil adultos se acuerdan cuando vino sergio zaragoza ahí está perfecto muchísimas veces ya la tenemos en pantalla a mil adultos cuando vino sergio zaragoza de méxico elige su encuesta era de 10 mil personas este es de mil punto número en la república punto número 2 tasa de rechazo 47 por ciento es decir la mitad de la gente a la que se le acercaron no quisieron contestar a quien chingados quieren engañar a quien quieren desmotivar y claro dicen le lleva 24 puntos de ventaja este claudio sema más la mitad no contestó la mitad no contestó y nada más son mil malditas preguntas hombre dice es muy bien dice es muy bien javier porque efectivamente yo creo que hoy como están las cosas y como están las encuestas tenemos que ver no solamente lo que están mostrando supuestamente la respuesta sino la intencionalidad de las encuestas y aquí evidentemente la intención efectivamente es desincentivar el voto y crear una sensación de que efectivamente esto ya que se resuelve se resolvió efectivamente la intención de esta encuesta es dar por sentado que la elección ya esté decidida crear la percepción de que shame bound va a superar a lópez obrador en votación y luego también algo muy preocupante promover que morena se va a llevar tanto la presidencia como el congreso es decir hay debajo de esta de esta encuesta toda una intencionalidad pero a ver tenemos por sentado la conemos por sentado pero es una actuación una actuación si tú revisas el resultado electoral de lópez obrador de elección del 18 la la distancia entre lo que obtuvo de votos en el congreso su coalición y él es enorme es fácil de 10 puntos y ellos construyeron en el 2018 cooptando del prd y cooptando de otros partidos su mayoría no es cierto que esa votación se reflejó en el congreso eso es un dato muy importante y el segundo dato es que la elección desde el 21 después la que sigue del 18 pierden el congreso técnicamente hay más gol es correcta la oposición así es dos millones de votos más de los que obtienen morena precisamente esos son datos duros de la realidad ciudadana que se ven en las urnas y déjame déjame agregar algo que es muy fácil si es si la tasa de rechazo es 47 por ciento que 50 por ciento esta encuesta le preguntaron a 500 personas en toda la república si somos 32 estados entre 500 encuestados creo que estás hablando cuatro por estado o cinco por estado o seis no me importa no más ahí las matemáticas no 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 pero no más nada más de vida en 500 entre 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 32 estados cuánto es 500 entrevistas entre 32 estados cuantos 15.6 no 15 o sea imagínense el estado de chihuahua a siete en chihuahua cuatro en moncloa este es cuatro en ciudad obregón no tiene validez la intencionalidad lo que tiene es mala leche eso es lo que a mí me preocupa porque siendo el reforma un periódico de de oposición dio las pompas a ver pero además de otra cosa también carlos me parece que esta es una ofensa a la inteligencia de la ciudadana porque esto que quiere decir a ver no se está dando cuenta por ejemplo de la violencia que hay en el país no se está dando cuenta de la presencia del crimen organizado en cada uno de los estados y cómo está afectando su vida personal quiere decir lo que tú decías graco que entonces la gente tampoco es totalmente omisa que si va a un hospital público ahí no hay medicamentos y no hay manera de ver qué es lo que está tratando de decir también esta encuesta que no hay ciudadanía que no hay una sociedad pensante que no hay una sociedad activa y contrasta esto con lo que está sucediendo la presencia de ciudadanos organizados en las calles y en sus plazas donde el activismo social está creciendo como nunca pero además que tuvimos a nosotros a massive color y también a sergio que vino y las diferencias son siete puntos y seis puntos por eso ahora de ellos dos fíjate este es el tracking diario que hace roy campos mitofsky no en el economista dice se prolonga mala racha está en 54.2 la popularidad de lópez obrador contra 45.7 me puedes decir que se parece a la del reforma no nada en nada nada es decir por favor no crean no caigan en eso vamos a concentrarnos en lo que estamos como bien dice graco el optimismo si se puede hasta el cansancio ha dicho que no les hagan caso a las encuestas durante todo este periodo electoral también en precampañas que tanto salían a decir estos opositores estos peronistas estos miembros de la derecha y conservadores no le hagan caso pero ahora con esto que el reforma pues sienten que los ha traicionado a carlos alarraqui a todo este a su equipo como lo acabamos de escuchar a beatriz pajés tenían ahí de invitado a graco ramírez y demás puro impresentable ahí está mis estimados peroneros la total desesperación pero bueno en vez que se pongan a criticar o ayudar a su candidata la terminan por hundir aún más mis estimados peroneros es una mierda la encuesta no debieron publicarla y también pues confiesa que es un diario de oposición una revista de oposición dice carlos alarraqui están muy pero muy desesperados mis estimados amigas y amigos peroneros ahí está se reportan varias inundaciones en todo el país o serán las lágrimas de la fachista por la encuesta del reforma del día de hoy pues ya lo tienen mis estimados peroneros ustedes tienen los mejores comentarios acerca de este tema acerca de esta video información nos vemos a la próxima que sigan pasando un excelente excelente martes